y estamos aquí con Melissa Mochusque. Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Me gusta iniciar la semana hablando de salud, de cosas positivas, así que de qué nos va a hablar el día de hoy Melissa Mochusque. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de cinco dolores que uno no puede dejar pasar por alto. La verdad es que estamos en un momento en el que la automedicación y también un poco la falta de atención a nosotros mismos, hace que dejemos que dolores que pueden ser un aviso de cosas más graves que estén pasando los dejemos ir y creamos que es algo natural y esto después se complica mucho más. Aquí tenemos el primero. ¿Qué tipo de dolor? Dolor de cabeza por las mañanas. Si bien el dolor de cabeza es algo muy común hay que estar muy alerta si el dolor es constante y es por la mañana. Si este se alivia al vomitar al hacer ejercicio o al toser hay que ir urgente a un neurólogo. ¿Qué podría hacer? Mira, pueden ser muchas razones, puede ser mucho a la sintomatología, no me gustaría decir exactamente qué puede ser, no quiero mal viajar a la gente, como muchas veces cuando se ponen a buscar síntomas y siempre dan enfermedades terminales, ¿no? Simplemente esto es un aviso de que algo anda mal y hay que ir al doctor. Muy bien. Otro de los dolores que es importante checar son los dolores de estómago severos. A veces nos confiamos y decimos no, nos cayó mal algo porque ayer comí no estaba muy bueno, pero de repente dejas que pase y pase. Pero define severo, porque igual yo soy bien exagerada o igual y no. Bueno, ¿hasta dónde dejamos pasar el dolor? La gran mayoría de las veces es cuando ya hay sangre por algún lado, ¿no? No, no, bueno, pasa. Cuando empiezan a haber sangre en las heces fecales es cuando dicen hoy algo está mal o cuando alguien vomita sangre. Te estoy hablando de un dolor de muchos días que realmente te tiene con un malestar continuo y esto provoca sobre todo pérdida de peso y también dolores de cabeza. Ok, muy bien. No hay que dejarlo pasar. Esto también puede ser, muchas veces hay gente que es alérgica al gluten o que son intolerantes a la lactosa o a ciertos alimentos, no se están dando cuenta y realmente se están dañando muchísimo todo el tracto intestinal. Entonces, hay que tomar conciencia de esto y checarse pronto. Otro dolor que tenemos que es muy común es dolor e hinchazón en las piernas. Eso creo que es muy común. Mucho. Y nos pasa mucho, sobre todo a las mujeres que estamos en tacones, la gran mayoría del día. Y que estamos mucho tiempo paradas. Porque estamos mucho tiempo paradas. Y cuando hace mucho calor, sobre todo. Cuando hace calor también, bueno. ¿Y cuando hace frío también? Sí, no, con todo. Hay que irnos a checar también porque por problemas de varices ahí sí es un poco más notorio que puede ser. Evidente, ¿no? Que hay algo malo. ¿Qué puede estar pasando? Pero también puede haber problemas de coágulos o de algún problema serio de circulación que tenemos que checar con un especialista. Es un poco rojo que nos tenemos que checar. Así es. Así es. Otro que hay es el dolor de espalda en la noche. Muchas veces por postura, por mal... Por el cansancio. Por el cansancio. Por trabajar, como yo ayer. Por el estrés también, que la espalda carga mucho todo este tipo de responsabilidades y de estrés del día. Dejamos pasar el dolor de cabeza. El dolor de espalda, perdón. Y nos acostumbramos a estar así, ¿no? Como que ya es algo desafortunadamente habitual. Y nada más como que te estiras o vas con el masajito, ¿no? Expres, ¿no? Mamá, vállame con la toalla. El ego es peor, ¿no? Que te hagan un masaje y que te agarren algo mal. El ego es peor. Así es. ¿Qué tipo de dolor de espalda? No hay que dejar pasar. Y que te despierta en la noche por el dolor. Muy bien. Y por último, la sensación de agujas en los pies. No un calambrito, no algo, no un cosquilleo. Te lo juro, la gente que lo tiene lo siente. Son literal como si hubiera clavos en tus zapatos o como si hubiera clavos en tus plantas de pie y vas caminando. Esto, urgente checarse, puede ser un síntoma de que el azúcar está muy alta y hay que ir con un doctor a controlar. ¿Pero qué tipo de doctor? Hay que ir con un especialista. Yo diría un internista. Ante todo esto, diría primero un internista. Ay, sí. Para que realmente nos diga qué es lo que puede estar pasando. En el caso de la cabeza, un neurólogo, del estómago, un gastroenterólogo. Pero me parece que para síntomas generales, un internista y a partir de lo que nos diga, ya ir con un especialista en el tema. Bueno, entonces nada más como para que hagamos más conciencia. Es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza. En la mañana. En la mañana. El dolor de estómago severo. Estómago severo. Dolor de espalda. Espalda. Que te despierta en la noche. Piernas. Sensación de agujitas. Y pierna hinchada. Y pies. Con dolor. Así es. De arriba a abajo. De arriba a abajo. Hay que checar. Si tienen alguna duda, si me quieren preguntar algo al respecto, estoy en arroba Melisa Moch. También tengo ahí mi Facebook, Health Coach Melisa Mochulz. Que eso se llama Health Coach. Muchísimas gracias, Health Coach Melisa Mochulz. Gracias, chicas.